Este martes en La Bitácora, analizamos la comunicación presidencial, los bemoles de un oficio complicado y a veces violento. ¿Por qué les cuesta tanto a los presidentes comunicarse con la gente a través de los periodistas acreditados? Conflictos, anécdotas e historias increíbles con aquellos que están en la cocina de la información presidencial. La Bitácora, con Mario Ferreiro, este martes a las 22 horas, solo aquí. Por Red Guaraní.